Señores veteranos, nosotros les hemos pagado todo y les estamos pagando al día. De hecho, a pesar de que no estábamos de acuerdo en el sentido de que los 52 millones ahogaban al gobierno, aún así el presidente decidió sancionarlos porque no nos vamos a desquitar con la gente. No nos vamos a desquitar con el pueblo. Y los veteranos y excombatientes no tienen la culpa de los entuertos que ellos hacen. Entonces, los veteranos y excombatientes no tienen la culpa de que ellos no encuentren ninguna otra forma de bloquear al gobierno que no sea jugando con las pensiones de ellos. Nosotros les estamos pagando al día, las pensiones se depositan en los primeros cinco días de cada mes, ¿verdad? Así que la de septiembre ya se depositó, se les va a depositar la próxima, la de octubre, se les deposita en los primeros cinco días de noviembre. Se han estado pagando todas y absolutamente las asignaciones para ellos. El decreto 728 tienen que modificarlo ellos, ¿verdad? Tienen que modificar, solo si me dejan, por favor, señor Luis Ortega, yo sé que usted es el secretario del sindicato y de verdad le tengo mucho respeto, secretario, de verdad, pero por favor déjenme terminar las preguntas de la prensa y yo con gusto platico con usted, yo ya sé que ya le vinieron a decir que interceda por ellos, ¿verdad? Pero por favor si me dejan terminar con ellos, ¿verdad? Vea, el decreto 728 yo se los dije, lo hicieron mal desde el inicio, asignaron un 36%. Entonces cuando arreglen ese entuerto, cuando aprueben la asignación que nosotros estamos aprobando, si ellos aprueban la asignación que estamos presentando hoy, en ese momento, en ese momento, en ese momento... Perdón, diputada. Para que le compren caro a su chero. No, perdón. No, la diputada quiere, ¿verdad? Aparecer en la conferencia de prensa. Está en nuestra casa, en nuestro código, así que también, si usted no nos respeta, pues tenemos derecho a preguntarle, ministro. Está bien. ¿Le gusta o no le gusta? Gracias, diputada. Sócela, para eso está ahí. Gracias, diputada, muy amable, bien educada, diputada. Gracias. Pregunta, ministro. Vamos a finalizar con el César, en el 33. En el 33. Ministro, hay dos consultas. Uno es cuánto está estipulado en el pago de los 1.800 millones que nosotros heredamos en el año 2019. Y lo segundo, ministro, es cuándo se cumplió, o si ya se cumplió, o cuándo se va a cumplir la medida cautelar de la Sala de lo Constitucional en cuanto al informe de ingresos y la fluctuación de cajas que se tenía para poder saber si existe la liquidez para pagarle el sueldo a los resultados de legislación. Mensualmente, como dice la Sala de lo Constitucional, dice que debemos remitir un informe al mes. Nosotros somos respetuosos de la ley y vamos a cumplir la sentencia. Bueno, no es la sentencia, es la medida cautelar de la Sala. Nos parece injusto. Nos parece injusto y nos parece que se están interrogando las facultades del 226 de la Constitución. Pero bueno, lo vamos a cumplir. Así que se le da cumplimiento. Ya se le dio cumplimiento, se le mandó a la Sala. Se le mandó a la Sala. Entonces se le va a mandar, en su momento. La resolución es clara, ahí se presenta un calendario de manera mensual. ¿En el calendario de las fechas? ¿De cuándo van a pagar a los entidades públicas? Ya lo mando también. El informe, todos los cumplimientos. Yo sé que están preocupados algunos por el salario de los diputados. Los funcionarios, ellos tienen dinero, los trabajadores. A todos se les van a realizar los pagos. A todos se les van a realizar los pagos. No vamos a caer en desacato con la sentencia de la Sala. ¿Cuándo le pagan a los empleados, ministro? Ya mañana no se paga porque no hay reembol. ¿Por qué rehúsa responder, ministro? ¿Por qué rehúsa responder, ministro? ¿Por qué rehúsa responder? Ya sé lo que vamos a pagar. ¿Pero cuándo? ¿Cuándo, cuándo, ministro? Es una situación de que no se los dice cuándo. ¿Qué rehúsatır la Sala de 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 los Diputados? ¡Gracias!